¿Qué hay de la gente que no respeta estas medidas de cuarentena? El fiscal Pablo René Zárate imputó a otras 14 personas pasajeras a ellas y al conductor de un bus que violó la cuarentena viajando en grupo desde Asunción a Concepción. El minibus fue retenido en Orqueta, creyendo en un principio que eran ciudadanos provenientes del exterior. Sin embargo, son jóvenes concepcioneros que quedaron sin trabajo en la capital y volvían a su ciudad. De igual manera, fueron imputados y puestos a disposición del juzgado. Desde el domingo de noche permanecieron en la ruta, en área de descanso, y este mediodía fueron trasladados a la aldea SOS de Belén, donde cumplirán los restantes días de cuarentena y además imputados. Cuando terminen las indagatorias, vamos a ver los elementos que tenemos y de acuerdo a eso vamos a analizar si existe peligro de fuga, si existe peligro de obstrucción o de solicitar algunas medidas que el código establezca, pero todo en el marco de la cuarentena. Permanecen en el lugar, en la parte del área de descanso, con la protección, con la seguridad que corresponde, teniendo en cuenta, digamos, la presión ciudadana que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!